El chigüiro, también conocido como carpincho o capibara, es el redor más grande del mundo, llegando a medir 1 metro con 30 centímetros de longitud y pesar 66 kilogramos. Ese mamífero vive desde Panamá hasta Argentina, cruzando por casi toda Sudamérica. Es un animal semiacuático, ya que la mayoría de su tiempo está nadando en charcos, lagos y estanques. Entre sus adaptaciones acuáticas podemos encontrar que sus patas son palmeadas y su pelo es áspero. Su alimento común son las hierbas acuáticas, cortezas de árboles jóvenes, maíz, etc. Este animal puede dar ladrillos pequeños para avisar a los demás del peligro. A continuación vamos a ver unos. El acto sexual siempre se lleva a cabo en aguas poco profundas. El chigüiro macho es el que tiene la iniciativa. Este sigue a la hembra y la copula. Además, su gestación dura entre 110 y 150 días. Esta especie está en peligro crítico, ya que su hábitat es destruida y este animal es cazado indiscriminadamente. Pero un dato irónico es que en algunas partes de Latinoamérica hay criaderos especializados en estos animales para ser vendidos para el consumo humano.